¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a este nuevo vídeo, soy Malcaide y hoy vamos a jugar con P.E.K.K.A. de nuevo porque ya se puede jugar el P.E.K.K.A. Control chicos, ya que han nerfeado la bruja, ya no saca esqueletos tantísimo y yo sinceramente me alegro, no pensaba que eso iba a pasar porque es que estaba ya hasta el andar de jugar contra el mismo mazo de beatdown, el mismo mazo de doble bruja, etc. Y pues hay muchísimo golem en este momento, no sé qué está pasando así que yo creo que también está bastante como un buen plan jugar P.E.K.K.A. Control de este estilo, lo vamos a jugar con Monta Carnera y Rayo porque hay bastante también verdugo y poder matar ese verdugo con esto, bueno obviamente con algunas que otras cosillas también puede ser muy muy óptimo, obviamente puede hacer falta el veneno, la bola de fuego en algunos matchups pero no creo que sea el fin del mundo si es que no es el caso, podéis jugar otra versión, ya sé que son cartas caras, épicas, legendarias, podéis poner obviamente el P.E.K.K.A. de bandida fantasma con ariete y con esbirros, también podéis jugarlo con mosquetega en vez de de mago eléctrico, podéis jugarlo con un príncipe oscuro en vez de de la bandida, qué sé yo, o sea hay muchas versiones, yo creo que mantendría el rayo este núcleo al menos de momento, pero si podéis jugar cualquier otro P.E.K.K.A. no recomiendo de montapuerco porque el de montapuerco, el montapuerco no va a llegar, o sea hay muchísimo tornado también, ojo y slow, luego busco una partida normal y me toca este chaval que es que este chaval es un jugador francés chicos que está en este momento, si no me equivoco en Correa, estaba jugando la C.R.L. de Asia y pues estaba en el top 10 de mi red, estaba bastante bien bueno, a ver, dejo de decir tonterías y a ver si me concentro y hago una buena partida que que bueno no me sorprende tanto la bola de fuego pero no tenía muchas más jugadas ahí vale ok, bola de fuego interesante, ah vale, lleva este mazo con bola de fuego interesante, sin duda me gustaría tener la bola de nieve en ciclo pero no es el caso otro P.E.K.K.A. P.E.K.K.A. bola de fuego, pues al final al final lo que va a ser P.E.K.K.A. da mucho P.E.K.K.A. eh, más que otra cosa va a haber bastantes P.E.K.K.A. vale, esto por aquí ok, P.E.K.K.A. contra P.E.K.K.A. el suyo con bola de fuego, el mío con rayo yo creo que el de bola de fuego va mejor en esta situación de rayo no sé exactamente a qué le puedo dar rayo a eso vale ahí va no, impacta impacta, impacta, impacta difícil chicos, ya os digo, o sea, jugar contra un jugador profesional no es algo no es algo pues que vamos a poder ganar la partida así, sacándonos un moco sinceramente aunque le acaba de liar él también ya veremos hasta qué punto es relevante para la partida como está mal vale esto es de aquí lo bueno entre comillas es que el P.E.K.K.A. no frena del todo esto vale el P.E.K.K.A. no llega aunque tenemos que defender bastante más estoy un poquito concentrado porque esto no vamos a ganar aquí haciendo el tonto ya os digo yo que no me da el arqueo ahí chicos vale ok como puede hacerme tanto daño ese bicho bueno pues ahí viene la fiesta, yo que sé nada imposible imposible esto hace aquí esto puedo hacerlo así esto así el mago hacia un lado nada, arriba arriba no puedo ganarle un jugador profesional en mi error chicos o sea yo creo que eso no ha pasado el momento en el que podía de todas formas yo creo que hemos hecho una partida digna su mazo también es una opción sin duda sin duda es una opción y hablanos no me olvido del mazo bueno partidazo al principio chicos yo creo que un likeito por mi intento hemos tenido ahí un poquito de dificultades no soy el mejor jugador de peca pero yo creo que hemos hecho una partida bastante digna eso sí el mazo que estaba comentando es este de aquí que llevaba un chaval en las mismas copas literalmente en las mismas copas porque gané y luego perdí otra o algo así y llevaba este mazo o sea literalmente te puede tocar y slow que te puede tocar un pavo llevando ese mazo o sea literal pero bueno busquemos la siguiente partida a ver que nos toca y ese mazo lo vamos a revivir chicos en el canal yo creo que yo creo que va a ser clave es el nuevo mazo de Alfonso o sea yo lo veo clarísimo vale Tom Gundersburg vale una bandidita por aquí al menos bueno podemos estar digamos de acuerdo en que no soy la única persona que piensa que un peca es bueno tercer peca seguido chicos bueno tercero seguido segundo seguido pero puede que te estreco porque justo antes de empezar a grabar también fue peca yo creo así que vale otro peca no sé cuánto daño vamos a hacer más o menos el mismo no me gusta jugar mirror chicos no 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 es mi mejor mazo no estoy no estoy en mi mejor momento no llevo una semana sin jugar y estoy aquí jugando mirros contra gente buena ¿dónde está el golem cohete rayo chicos? esa es mi duda ¿dónde está el hombre con...? no sé por qué he hecho eso es que voy a perder la torre de aquí por tonto vale creo perder perder el peca ahí y defender esto de aquí porque el problema fue fue antes a ver si hace una bandida ya o como aprovecha su elixir yo creo que tenemos que jugar bastante más pasivo que lo que estamos haciendo hasta el momento el arqueo mágico pues está en todas están todas están todas esto por aquí ojo no entiendo ese arite no hombre no como me como eso como me como eso vale saca mucho el elixir chicos al menos a ver si matamos el mago correcto vale aquí no va a pegar no va a pegar o si mata el arqueo primero que aviso ahí está venga ya hombre está tocando gente buena este chaval está jugando muy bien es que de verdad no me deja no me deja respigar no me deja respigar no puedo hacer nada voy a jugar el peca pero vamos está jugando muy bien al menos ahí no ha cruzado el puente vale esta jugada no me ha perdido la mejor ok es que que puedo hacer ahí chicos vamos a ir con todo si consigo meter un buen rayo nada es imposible ok no está mal tiene que llegar tiene que llegar uuuh chicos yo creo que tenéis que darle like a este vídeo o sea estamos jugando mucho mejor de lo que debería estar jugando una persona como yo a estas alturas yo creo no 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 esta partida simplemente fue buena simplemente fue buena el chaval este pues mi corazón creo que jugó muy bien chicos jugó muy bien antes el islow si es el de verdad nueve nueve del mundo chicos o sea no estamos jugando aquí contra barrico en su mejor día o sea no no estamos jugando contra gente demasiado buena el otro chico a lo mejor guardó muy bien el peca jugó mejor que yo esta partida a los primeros 4 minutos la última pude ajustar digamos mejor mis ataques y conseguimos llevárnosla pero bueno a ver si culaste de momento yo creo que tiene golem pero vamos yo no voy a estar liqueando hasta hasta que me quede sin exil vale uh voy a dejarlo así no voy a poner nada adelante estamos bien ok tiene golem yo creo que al 90% vamos a jugar el baby puede ser un problema voy a meter un ray si hace golem lo voy a pasar mal chicos lo estoy pasando mal solo pensando en en esta partida estamos obviamente bien si el peca peca va bien contra golem obviamente es la idea también por la que le estamos llevando este estilo de peca pero va a depender bastante de cual es su hechizo básicamente no va a ser una partida ganada automáticamente ni mucho menos vale a ver que hace ok lo que estamos buscando más o menos si hace golem se come la torre efectivamente y así igual se lleva un golpe entonces habéis visto como le hemos forzado ahí a hacer una defensa subóptima a gastarse la bruja adelante y eso pues además de gastarse el tornado además de gastarse el tornado a propósito no le damos al golem ok el mago sigue vivo de momento ok necesito otro mago de momento esto no importa del todo esto debe llegar no tiene mucho más ahí está no tiene el tornado chicos es que lo paso mal lo paso mal estos matchups si que son buenos obviamente para el peca pero quizá es el peor golem que te puedes encontrar que es el de un montón de cosas delante detrás de ese golem no tenemos veneno o sea realmente prefiero muchísimo más antes que un peca un veneno tornado que pueda juntar todo eso y obviamente una forma de matar ese golem pero bueno esto no vamos a ponerse aquí a abrir cofres cofres chusta vamos a cerrarlo ahí está es que ahí pone un reclamar enorme es como cliqueame 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 tonto pero bueno vamos a jugar la última partida del vídeo chicos mucha tensión mucha tensión ya sé que no van a ser 500.000 partidas pero es que llevo todo el día hablando si se me nota un poquito en la voz a lo mejor estoy aquí en Barcelona grabando algunas cosas para la escuela de gameste que chicos que estamos los que no lo conocéis pues hacemos algunos cursos de Clash Royale ya más avanzados muy editados porque mucha gente me dice Malkaida ¿por qué esos cursos cuestan 3.99 al mes? porque tienen como 100 horas de edición tienen 4 personas que se dedican a ello o sea básicamente es como muchísimo trabajo en ellos tenéis obviamente mi código en la descripción el código de descuento y también el enlace a la página obviamente vale necesito que el P.E.K.K.A. le suelte una al mini P.E.K.K.A. ahí está ahí está todo correcto otro golem o sea yo no lo he comentado mucho porque realmente no es mucho que decir golems por todos lados me gusta cuando las cosas salen como digo al menos me hubiese gustado también que el vídeo a lo mejor fuese más diverso pero también me gusta cuando acierto que básicamente el P.E.K.A. está bien porque mucha otra gente lo lleva gente profesional lo lleva y también ahí está y también hay mucho golem hemos visto dos golems dos golems y dos P.E.K.K.A. yo creo si no recuerdo mal vale lo pone un poquito adelante pues ponemos nosotros también un poquito más adelantado y ya está es una buena forma de defender con bebé porque también le queda un segundo un minuto doce se ha quedado doce segundos para llegar al doble desir entonces pues no tiene tantísima vale tantísimo uso vale esto es de aquí vamos a jugarlo con calma ahí está una bolita de nieve justo a tiempo la monta carne negra también ayuda con esto el P.E.K.A. sí pegó una vez yo creo que ganamos aunque bueno sí 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 vamos a soltar un rayito que además le va a cambiar el target a la torre no va a ser suficiente no va a ser suficiente si hace golem desde atrás pierde si lo hace desde delante lo pone demasiado avanzado se gasta la bruja puede que haga un golem en el puente lo hace atrás pues no creo que pueda defender esto puedo hacer tornado bueno si hace el mini P.E.K.A. adelante sí obviamente pero con eso no llega ¿cuánto hace esto? 446 pues ojo ojo que no hemos acabado ojo que no hemos acabado aún necesito rayo con la bolita de niebla esto puede que sea un poquito al límite puede que sea un poquito más cercano de lo que de lo que me gustaría hacerlo pero no tampoco tampoco tiene un doble chispita ¿sale? pega mini pega y tal podía haberlo defendido y luego ha acabado pero teniendo en cuenta que estábamos hechizos pues simplemente hemos hecho eso y ya está así que chicos ojo que os ha gustado yo creo que hemos tenido aquí una buena digamos un ejemplo de todo lo que funciona en esta meta importante chicos tenemos en este momento un sorteo de 5 pases de batalla si aún no lo tenéis lo tenéis en la descripción ayer lo subí pero el vídeo tampoco es que haya triunfado demasiado así que bueno vosotros mismos lo sabréis está en la descripción y también como comentario fijado hasta mañana a la noche cuando llegue a casa puede que incluso se vaya el jueves porque no me di cuenta que cuando puse 48 horas en ese momento voy a estar en un avión entonces pues posiblemente se me vaya a jueves por la mañana hora española bueno podéis participar chicos dadle ahí simplemente que está suscritos no mucho más y también pues si le dais un buen like a este canal a este vídeo y activáis la campanita en el canal pues más allá os voy a querer chicos ojalá os haya gustado hacemos aquí todo lo posible para divertirmos incluso cuando pues no estamos en los medios adecuados nos vemos mañana chicos con más cositas y hasta luego chau chau Gracias por ver el video.